Una rosa que no era de aquí, con mi cariño se puso a jugar Me dio palabra de hacerme feliz, pero fue cuento y mentira no más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Ay yo que había puesto y en ella mi vida Hoy solo tengo ahí el alma dolida Y en el recuerdo como una ilusión Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Y curiosamente se fue madrugada como corriéndole a la luz del sol No me di cuenta, no me dijo nada, bonita rosa la que di mi amor Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa no te quiero más Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosita te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Ay como me duele pasarla sin rosa y más me duele Ay como se fue Ay como se fue Ay como me duele pasarla sin rosa y más me duele Ay como se fue Y en esta vida se sufre y se goza Y de los golpes se debe aprender En esta vida se sufre y se goza Y de los golpes se debe aprender Por mentirosa te voy a olvidar Por mentirosa no te quiero más Y de los golpes se debe aprender